Buenos días, pues aquí estamos otra vez para hacer otro tutorial. Vamos a hacer a la princesa, a la bella durmiente. Para esto vamos a ocupar una bolita de unicel del número 1 y nuestro popote. Sale, vamos a forrar nuestra bolita, la mitad en color piel y la otra mitad en tono amarillo. Vamos a hacer nuestro caracolito, ponemos silicón, presionamos para que se quede pegado y acuérdense que a cada vuelta que demos vamos a poner este poquito silicón para que no se nos vaya a despegar. Lo hacemos y los veo. Bien, aquí ya terminamos. Vamos a poner nuestro limpia pipas amarillo. Vamos a poner silicón. Metemos Perdón. Gracias. Y a cada vueltita que demos, acuérdense que tenemos que poner poquito silicón. Así, hasta terminar de forrar nuestra bolita de unicel del número 1. Lo hacemos y los veo. Muy bien, miren. Aquí ya terminamos de forrar nuestra mitad en color piel y nuestra otra mitad en amarillo. Vamos a hacer la perforación. Para esto vamos a ocupar nuestra aguja del número 10 o 9. Y un palito y nuestro palito de madera. No lo encontraba. Nuestro palito de madera en el cual vamos a meter nuestro popote. Ahorita les digo cuánto mide el popote. Perforamos en nuestra unión del amarillo y del color piel. Nuestro popote mide 9 centímetros. Vienen siendo 6 dedos. 6 dedos de popote. 9 centímetros. Perforamos. Metemos y rellenamos de silicón. Y metemos nuestro palito, nuestro popote. Esperamos a que seque. En lo que seca vamos a hacer nuestras manos. En tono rosita. Aquí lleva dos rositas diferentes. Yo en las manos le pongo rosita pastel. Y en el cuerpo le pongo un rosita más oscuro. Vamos a hacer nuestras manos. Vamos a tomar nuestra aguja del número 4, 4 y medio. Vamos a enredar. Las dos. Miren. ¿Sale? Vamos a hacer sus manos en tono piel. Hacemos un dedito. Giramos. Dos deditos. Giramos. Tres deditos. Giramos. Y aquí. Damos vuelta así. De estas vamos a hacer dos manitas. Recuerden que tenemos que dejar un pedacito más afuera. Para poderlo pegar a nuestra lapicera. Miren aquí está ya. Sale. Aquí ya secó. Ya pusimos la lapicera. ¿Qué vamos a hacer? En la unión. De limpia pipas color piel. Y de limpia pipas amarillo. Vamos a poner. Nuestro limpia pipas color piel. Vamos a dar tres vueltas. Tres vueltitas. Sale. Dos. Aquí sí. A cada vuelta que demos. Tenemos que poner. Silicón. Para que no se nos vaya a mover. Para que no se nos vaya a girar nuestro. Nuestro cuello. Cortamos. Miren. Aquí está. Proseguimos. Forrando. Vamos a poner nuestra limpia pipas completa. En tono rosita. Todo completo. Todo completo. Y aquí sí vamos a ir poniendo igualmente. El silicón. A cada vuelta que demos. Para que nos quede. Muy. Segura. Miren. Sale. Terminamos. Y los veo. Miren. Aquí ya la terminamos de forrar. Toda. Vamos a hacerle. Las pechugonas. Para esto vamos a tomar. Nuestro limpia pipas. En tono rosita fuerte. Y en la punta. Lo que es la mera puntita. De nuestra lapicera. Vamos a enredar. ¿Vieron? Vamos a hacerlo otra vez. Cortamos. Esta ya es. Una pechuguita. Ponemos así en la pura puntita. Miren. Una. Dos. Tres. Son tres vueltas. Pero como apachurramos. No se ve tan. Tan tanto. Tanto. Y cortamos. Vamos a hacer nuestros pies. Para esto ocupamos. Un limpia pipas completo. En tono. Bien. Vamos a girar. Todo lo vamos. Todo este. Todo. 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 Todo completo. Lo vamos a enredar. En nuestra aguja. Del número cuatro. Cuatro y medio. La que tengamos. Miren. Aquí así toda enredada. Sale. Vamos a sacar. Doblamos por mitad. Yo con ayuda de mis pinzas. Saco. Jalo uno del medio. Y giro. Que estos vienen siendo. Nuestros piecitos. Vamos a ponerle. La pechugona. Tapamos nuestro lapicero. Más o menos. Centramos. Nos fijamos. Que estén centrados. Ponemos silicona dentro. Y alrededor. Y vamos a poner. Nuestra. Pechuguita. Miren. Miren. Lo mismo hacemos. Con el otro. Ponemos silicón. Alrededor. Y vamos a poner. Nuestra pechuguita. Vamos a meter. Nuestra falda. Miren. Tiro. Acuérdense. Que la costura. Nos tiene que quedar. Por atrás. Para hacer la falda. Es fieltro. Es de fieltro. Se corta un rectángulo. De veinticinco centímetros. Por. Seis. Centímetros. De. Ancho. Veinticinco centímetros. De largo. Así a lo largo. Así a todo alrededor. Esta todo alrededor. Mide veinticinco centímetros. Y mide seis centímetros. De aquí. A aquí. Cortamos la tira. La cosemos. Y siempre y sencillamente. Pegamos con silicón. Esta la vamos a meter aquí. Sale. La costurita nos tiene que quedar por atrás. La acomodamos. Y los veo. Me olvido comentarlos. Para pegarla. Vamos a contar. Tres. Tres vueltitas. Miren. Una. Dos. Tres. Aquí. En esta. La vamos a pegar. Vamos a poner silicón. Todo alrededor de la tercera vueltita. Bien. Y pegamos. Nada más bajamos. Miren. Tenemos que cuidar de que nos quede hacia atrás la costura. Miren aquí. Ya tenemos pegado lo que es nuestro vestido. Vamos a poner nuestros piececitos. ¿Qué vamos a hacer? Levantamos nada más nuestro vestido hacia arriba. Para eso quedan estas tres. Ponemos silicón. Y vamos a pegar. Nuestros pies. Sacamos nuestro lapicero. Levantamos nuestros pies. Y cortamos. Nuestro excedente de popote. Para que nos quede parejito. Creo que me hizo falta. Sí. Y licón. Miren. Aquí está. Ya con sus pies. Ya volvemos a meter. Nuestra lapicera. Sale. Miren. Ahí vamos. Ya vamos a pegarle. Las manitas. Miren. Así. Igualmente aquí. En lo color piel. Vamos a poner esto. Pegado. A nuestro busto. Ponemos silicón en nuestra mano. Y parte de nuestra manga. Y vamos a poner. Lo pegado. A nuestro busto. Miren. Y doblamos los deditos. Y doblamos los deditos. No se nos olvide doblar deditos. A mí ya se me andaba olvidando. Aquí ya está. Igual pegamos la otra manita. Primero doblamos dedos. A mí se me hace más fácil doblar deditos primero. Miren. Y aquí está. Nuestra otra mano. Igual. Ponemos silicona. Y. Pegamos. A un ladito de nuestro busto. Ahí está. Lleva. Lleva bella. La bella durmiente. Aurora se llama. Lleva un pedacito en blanco. Un pedazo en blanco. Vamos a doblar nuestro limpia pipas. A ver cómo lo hacemos. Miren. Si vamos a partir de la mitad del busto. Así. Aquí atrás. Que nos quede en piquito. Miren. Y doblamos. Nos tiene que quedar. Algo así. Sale. Aquí. Ya la pegamos. Atrás nos queda como en piquito. Vamos a hacer sus zapatos. En el rosita del que hicimos. Su. 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 Vestido. Esta parte. En rosita más fuerte. Bajamos. Una. Dos. Se dice. Tres. Así que. Y giramos. Bien. Pégate muchas. Pégate muchas. Pégate. 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 Dos. Dos. Tres. Giramos. Vamos a hacer la tapita. Un caracolito de tres vueltas. Un caracolito de tres vueltas. Y cortamos. Uno. Dos. Tres. Giramos. Perdón. Cortamos. Vamos a poner silicón. Y ponemos nuestro zapato. Ponemos silicón. Y arriba ponemos nuestra tapita. Lo mismo hacemos con el otro pie. Vamos a tomar unos pomponcitos de ocho milímetros. En color rosita. Que van a ser los tacones. De aurora. Ponemos silicón. En la punta. En el talón. De nuestro zapato. Y pegamos. Aquí está. Aquí está. Nuestro pompón. Aquí está. Listo. Vamos a seguir. Con nuestro cabello. Ella lo tiene largo. Vamos a tomar este. Limpiapipas en tono amarillo. Vamos a ocupar la mitad. Una mitad. Dos mitades. Miren. Sale. Vamos a ocupar. Tres limpia pipas. Doblados a la mitad. Que van a ser seis pedazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a proseguir. A poner el cabellito. Con nuestra aguja. Vamos a picar. Uno. Atrasito. Y vamos a meter. Lo que son. Dos. Limpiapipas. Juntos. Dos. Juntos. Así. Miren. Picamos. Algo. Algo. Ahora sí. Que. Que. Profundito. De. Gruesecito. Para que alcance. A entrar. Sin manchar. Ponemos silicón. Y metemos. Sí. Miren. Ya que seque. Ya que seque. Lo movemos. Como nosotros queramos. Pasamos. Otros. De donde pegamos. Aquí pegamos. Uno atrás. Metemos. Perforamos. Igualmente. Agarramos dos. Juntos. Así. Y pegamos. Va a quedar. Algo más o menos así. Los de adelante. Ya secaron. Ya los podemos bajar. Los de atrás. También. Ya los podemos bajar. Para poner el cabello. De la parte de atrás. Vamos a perforar. En la bolita de más abajo. Más pegada. Hacia el. Hacia la ruedita. Donde. Donde se terminó. Miren. Ahí se alcanza a ver la perforación. Ponemos silicón. Y aquí nada más. Vamos a meter. Un solo limpia pipa. Perdone. Los de atrás van a ser. De tres deditos y medio. Si no nos va a quedar. Muy largo. Miren. Ahí está. No se es tramposo. A la otra. Ya quítame. Otra vez. No se es tramposo. No se es tramposo. Miren. Sale. A la otra también le quitamos un dedito. No se es tramposo. No se es tramposo. Perforamos. No se es tramposo. 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 Y metemos. Aquí. Aquí nos falta. Le vamos a poner otro pedazo. Miren. Aquí. Ya tenemos. Atrás fueron tres pedazos de limpia pipas. Y adelante nada más. Fueron los primeros que pusimos. Sale. Aquí vamos a pegar con mucho cuidado. Vamos a poner poquitito silicón. Miren. Cualquier cosita. Aquí sí hay que vernos. Hay que vernos codos. Para ir pegando el cabello. Y que no se nos levante. Pero vamos a ir poniendo poquito. Poquito silicón. Para que no se nos manche. Nuestro trabajo. Atrás también levantamos. Y ponemos silicón. Y bajamos. Miren. Vamos a hacerle su corona. Porque ella lleva corona. Vamos a tomar un limpia pipas. En tono plata. Doblamos. Como si fuéramos a hacer un zapatito. Dos. Tres. Cortamos. Y aquí tenemos nuestra coronita. Ponemos silicón. Y la vamos a pegar así. Y ahí va agarrando forma. Vamos a hacerlo de su. Tupecito. Sale. Vamos a tomar dos pedacitos. De tres dedos. Picamos en medio. Ponemos silicón. Y metemos. Nuestros dos pedazos juntos. Puntos. No. No sé qué cosa. Eso no se vale. No vale. No vale. Aquí vamos a hacer con nuestro palito. Más grueso. Con este palito. Miren. Vamos a hacer nada más. Aquí le enredé al revés. Miren. Vamos a enredar. Para dar volumen aquí en su. En su copete. Así. ¿Verdad? Igual vamos a hacerlo. De nuestro otro lado. Otra vez enredé al revés. Queridos amigos míos. Ahí está. Miren. Ahí está. Vamos a poner sus ojitos. Vamos a poner sus ojos del número 10. Ponemos ojitos del número 10. Y vamos a poner su boquita. Con pintura textil en tono rojo. Una sonrisita. Y aquí su cabello también. Con esta palito. Vamos a hacer esto. Miren. 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 Y por mi parte es todo. Espero les guste. No se les olvide compartir y dar me gusta. Y nos vemos hasta en un próximo tutorial. Bye. 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 Bye.